¿Te asustó? No, no, estoy muy cómoda y muy a gusto y muy contenta de estar aquí. ¡Ah! Gracias. Oye, que nos estamos diciendo que ya habías visto algo del programa. ¿Qué tanto viste? Cuéntanos, ¿o qué te han platicado? Este, pues, este, vi el programa con Nasha, precisamente. Vi que la tratan muy lindo. Vi como, de vez en cuando se agarran del chongo. De vez en cuando. Así que ya estoy, ya estoy preparada para lo que sea. ¿No te asustaste? ¿No pensaste? Dije, no, ¿en qué me estoy metiendo? Mejor regreso el boleto de avión y ahí nos vemos. No, no, Monterrey, llevo poquito aquí, pero me han recibido bien. Y, de hecho, es la primera vez que vengo. ¡No! ¡No te asustaste! ¡Uy, no! ¡No te asustaste! ¡Órale! O sea, pasé por aquí alguna vez, camino a San Antonio. Ajá. Pero me quedé una noche y, o sea, no. Y ya, nada más de pasadita. Oye, Daniela, qué bonita está, de verdad. Qué bonita te pusiste. ¡No puede ser! Conductora la humilla diciéndole que de niña estaba fea. ¡Ay, no! ¡No! No, 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 no. ¡Eso es la invitada! ¡A qué! Te estoy diciendo que está más hermosa que niña. No, no, ya no quiero nada. Sí. ¡Ah! ¡Conéla contigo! ¡Escántala! 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 ¡Qué grosera! ¡Qué grosera! Le estoy diciendo que está muy linda. Dije, qué bonita. Qué bonita te pusiste. Todos estamos feos de niños y ya cuando estamos grandes crecemos y nos componemos. No, tú te quedaste con ti. Recordemos que hay excepciones a la regla. ¿Y qué pasó contigo todos? No, la verdad es que tenía una carita súper, una carita de ángel, pero literal, una carita de ángel, pero estás más bella que nunca, Daniela. ¿Qué recuerdos te merece carita de ángel? Cuéntanos. No, pues la verdad, la verdad yo es una novela que disfruté mucho porque era muy divertido y siempre se encargaban de que yo estuviera contenta, pues si no, la niña no quería grabar. Exactamente, pues era la protagonista. ¿Entonces te chiclaban mucho? Me trataban súper bien, me súper consentían. Hubo una vez que yo ya estaba harta, que ya era tarde y no quería grabar. Llegan y me dice uno de los directores, Dani, si terminas de grabar hoy, te dejamos romper estos platos. Y pues yo, ¡ay, voy a poder romper platos! Y grabé todo, lo rompí, también lo que a convivir con actores más grandes, siempre me contaban historias padrísimas. ¿Cuántos añitos tenías? Cuando hice el casting para la novela tenía cuatro. ¡Cuatro! Daniela, ¿y realmente a ti te gustaba y querías actuar o era el sueño de tus papás? No, fíjate que sí quería, porque Carita de Ángel no es lo primero que hice. Yo entré a la tele porque yo quería estar en Plaza Sésamo para conocer a Lola. Pues después de, pues si quiere, pues no le voy a decir que no. Pues aquí puede ir a su casa, ¿puedes ir a visitarla? ¿La Lola está por aquí? No, aunque le estás equivocado. Oye, Daniela, una pregunta. Carita de Ángel, tenías cuatro años cuando hiciste el casting, cinco cuando empezaste a grabar. ¿Cómo le hacías para aprenderte los diálogos si todavía no sabías leer? Empecé a leer, aprendí a leer precisamente al principio de la novela y pues fue un gran trabajo de dirección de Betty Sheridan, que en paz descanse, de Marta Luna. Y por supuesto un gran equipo, fue una novela muy padre de hacer, una novela pesada, grabábamos muy... Y pues grabábamos todos los días. Y duró muchos capítulos también. Duró pues más de un año la novela. Pero todo estaba muy bien hecho, yo no recuerdo haberla sufrido, la verdad. Y pues como quiera, seguí ahí, entonces... ¡A ver, chiquitita! A ver, a ver, chiquitita. Por ahí me llegó a mí el chisme, hay una leyenda urbana de que tú hiciste llorar a Libertad Lamarque porque ella no recordaba, no se sabía sus líneas porque ella ya era una persona mayor. ¿Es esto cierto? Yo me acuerdo de cuando salió el chisme y el chisme completo era que la hice llorar. No me señales porque me seco, ¿eh? El chisme completo cuando salió no solo era eso, era que también la había pateado. ¡La patea! ¡Qué escándalo! ¡Y lo reconoce! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Cuál fue la realidad? Claro, hazte para acá, tú estás embarazada, no te vayan a patear. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cuál fue la realidad? Yo me acuerdo cuando nos contaron a mí y a mi mamá que habían inventado eso, estaba justo empeinado. A mí me daba igual, o sea, yo no sabía ni qué estaban diciendo. No, la que estaba escandalizada era mi mamá, pero ya, la producción, mira, te van a inventar eso y muchas cosas más. Pero no, Libertad Lamargue, igual que en paz descanse, me regaló muñecas, era súper linda conmigo. ¡Tenía miedo! ¡Ya lo oyeron de su propia voz! ¡Eso es un mito! Aparte, estabas así de pequeñita, ¿cómo podías hacerle daño a Ale? Es imposible. Oye, ¿y realmente mencionabas que estabas trabajando con Libertad Lamargue, con tantos actores tan buenísimos, Daniela? ¿Sí? ¿Sí te dabas cuenta? En su momento, en su momento yo creo que no lo apreciaba, pues yo no sabía quiénes eran antes de entrar a la novela. Eso es algo que con los años he ido apreciando más, porque fue Libertad Lamargue, Silvia Pinal, Don Joaquín Cordero. ¡Wow! Sí, te tocaron buenísimos maestros. Sí, es una buena experiencia. Oye, ¿y cuántas pelucas tenía la tía? Las tenían ahí todas formaditas. ¿Cómo cuántas contaste, dijiste? Pues como 20, yo creo. ¿Era 20 nada más? Pues no hay tantos colores. Oye, y era demasiado absorbente las grabaciones, las jornadas. ¿Te arrepientes de que te hayas perdido algo de esa época de niñez, de tu infancia? No, porque yo entré a la primaria normal. Yo a partir de primero de primaria regresé a la escuela. Aparte de la novela había muchos niños, o sea, vivía a los niños, había muchos niños, ahora sí que sí. Daniela, no hiciste el títer y ya. Pero es imposible que un artista llegue a una escuela y se adapte como todos los demás niños. Evidentemente tú llegaste y todo... Carita de ángel, ¿cómo viviste esa infancia y toda esa tensión? Pues es que esa tensión duró una semana, son niños. O sea, estuvo padre así de que, no, pues la niña sale en la tele, de pronto así como que... Como que hace cuenta que comía en el recreo y todo el mundo se me hacía bola, pero... Pero igual, o sea, así como yo actuaba, había una niña que corría muy rápido, entonces se ganó una medalla. Y había un chavo que era súper inteligente, o sea, así como yo tuve como sí mi momento, fue una primaria muy linda con la que de hecho tuve esos mismos compañeros hasta toda la prepa. ¡Ay, qué padre! Se pasó la novedad y yo tuve una vida así. Oye, Daniela, como yo lo mencioné al inicio de este programa, que yo era súper fan de la telenovela y te veía cuando estaba chiquito y yo cantaba esa... Que decía, María Belén, María Belén. Oye, mérate, esa es de Ana Paola. Esa es otra... ¿Cómo? Esa es de Ana Paola, no era Daniela. Esa es de Ana Paola que le mandamos besos, pero no... Obviamente era la de agujetas de color, de rosa. Está muy rara. Espero que te vayas dando cuenta que lo que diga Ángel, o sea, no hay que hacerle tanto caso. Y cuéntanos de Cirilo. ¡Bienvenida, Daniela!